Hola chicos, ¿cómo están? Quería hacer esta intro más porque comencé a leer los comentarios en la primera parte de este video en donde me comenzaron a decir muchas cosas. Como les dije, siempre usaba para cosas buenas y para cosas malas pero lo que sí puedo decir es que esta enfermedad, esta pandemia, sacó lo mejor y lo peor de las personas y en algunos casos lo peor. Pero sin más que decir, quería contarles que esto lo estoy grabando el día que lo estoy editando porque quería aclarar unas cosas. Como ustedes saben, yo les subo estos videos porque ya pasé el virus y ya les estaba contando. Yo me grabé la primera semana, la segunda semana, hasta cuando salí. No es que lo que les grabé, es lo que me estaba pasando en ese momento. Cuando ya les grabé ya estaba súper súper bien así que no, ya no estoy con el virus así que vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos. Solo les estoy contando mi experiencia. Yo no les puedo decir los medicamentos que me dieron, lo que me dieron porque no todas las personas son lo mismo. Y lo que yo sí recomiendo es que acudamos a un doctor, a un especialista que nos trate, sobre la enfermedad, a personas que saben un poco más del tema. Y yo no soy ni doctora, ni sé del tema. Yo solo les estoy contando mi experiencia, lo que yo viví, nada más. Para algunas personas el COVID será más fuerte, para otras no será fuerte, para otras serán asintomáticas. Y cada persona lo tomamos y reaccionamos de diferente manera. Con haber dicho esto, comenzamos con el video. Esta es la segunda semana. Todo lo que hay en el video les estaba grabando. Y bueno chicas, estamos aquí en la segunda parte del video que les estaba contando de que salí positivo a COVID. En la segunda semana me llamó a un chequeo el doctor porque me estaba atendiendo particular y aparte en el centro de salud. El doctor particular me llamó a una cita médica. Fui a la cita médica, me hicieron una prueba rápida. La verdad no sé qué salió en el resultado, no me dijo, no me aclaró. Pero yo supongo que salí positivo, por eso no me dijo nada. Supongo, no sé. Me dijo, se le ve muy bien, se le ve radiante. Y de hecho el primer día que fui, creo que estaba hasta temblando porque me había recién enterado y todo eso. Pero la segunda ocasión ya no fue así. Ya me dijo que ya me veía diferente y yo también ya me sentía diferente. Había pasado una semana. Me dijo que lo más grave ya pasó, así que esté como que tranquila. Que mi familia, toda mi familia también tomó una dosis del medicamento que nos mandó el doctor. Una dosis menor a la mía, pero todos tomaron el medicamento. Y pues esa semana me dijo que tenía que esperar 10 días. Entonces yo fresca salí, regresé a la casa, todo bien. Los del centro de salud ya no me visitaron, aunque estaban pendientes de lo que me pasó. Porque hay personas que les coge COVID muy fuerte. Y ahí me di cuenta que a pesar de lo que me pasó, fui afortunada y les doy gracias a Dios infinitamente. Que mi familia está a salvo, que estoy a salvo, que todos los que me rodean están a salvo. Como les dije, como soy una persona responsable y si tú estás en esa situación, ten mucho cuidado al salir, no salgas. Mejor quédate en tu casa, no propáguenos del virus. Porque en serio que, bueno yo me sentí con la carga de Raimundo y Medio Mundo conmigo. Pero en realidad no sabíamos dónde me pude haber contagiado. Y por más que hice memoria, calculé, no había lugar para haberme contagiado. Fue alguien muy, muy, muy cercano a mí. Y porque ya les digo, salía, me ponía hasta tres mascarillas para salir a algún lado. Desinfectaba hasta la ropa, me desinfectaba hasta el pelo. Tenía todos los cuidados necesarios y aún así salí positiva de COVID. Pero sí es la vida. A veces no estamos nosotros controlando lo que sucede ni nada. Pero sí tengamos precaución, tengamos bastante cuidado. Los dos días de que fui al doctor, o sea ya sería a los más o menos 10 días de que me enteré de COVID. Me llama la Policía Nacional de Ecuador, ¿no? Me llama, me dice, señal... No, primero me llamó el hospital de Otavalo. Sí, me llamó el hospital de Otavalo. Me dijo con la señorita Diana Gabriela Ruiz, Venezuela. Le dije sí, con la misma. Se tiene 24 años, te salió positiva COVID. Le dije que sí. Y me dice, necesito que me ayude con sus datos. Pero de una manera muy prepotente, muy alteradas, muy... No sé qué les pasaba. Me dice, necesito su dirección, necesito dónde vive, necesito dirección exacta. Y necesito que usted esté aislada. Y le dije... Sí, le dije hace 10 días que me enteré y estoy aislada. Yo era responsable, ¿no? Pero, o sea, la manera en que llamaron y... Uno no sabe qué paciente de COVID pudo haberle llamado. O pongas en un paciente que estaba mal y ustedes llamen y sean así de... Entonces, le digo, es necesario. Le digo porque ya vinieron desde el centro de salud a verme. No sé si no me escuchaba y yo la voz le tengo alta. La mayoría de gente me dice que mi voz es gritona. Y sí, mi voz es alta. No necesito a veces, muchas veces, micrófonos para cuando haga las grabaciones en Marcos Otavalo. Porque mi voz es alta. Y encima me escuchaba. Me dice, ¿y qué doctor le fue a ver? Y le digo, el doctor Mediabilla. Y me dice, ¿qué doctor? Pero he sido enojada. Mi voz ya duro, ya estaba gritando. Y me dice, el doctor Bonilla creo que me dijo. Me dice, es el doctor, no, es Tinday. Le digo, no, el doctor Mediabilla. Ah, ya. Hay que tener empatía por las otras personas, como le dije en el anterior video. Pero no sé qué le pensaban y qué se le pasaba por su cabeza cuando reaccionó así. La cosa es que quedábamos en que ya, como ya me llamó el centro de salud. Ya no había problema porque no sabía ni dónde vivo y todo eso. Pero la manera en cómo reacciona no era la adecuada. Tal vez solo tenía que estar un poco más serena. Pero a veces me pongo a pensar y pienso que hay tal vez personas que no son responsables. Ya sé lo que se les da la gana. Y tal vez por eso reaccionó así. Entonces yo digo, le busco todos los peros y el por qué reaccionó así. Y trato de calmarme y ya nada más. A los dos días de que me llamaron ellos, o sea, yo seguí con mi vida encerrada. Haciendo TikToks, haciendo videos, haciendo lo que pueda hacer mejor. Estando sola. Y gracias a Dios mi trabajo trata más hacer contenidos para las redes sociales. Entonces estaba tranquila, fresca. Y dos días después de eso me llama la Policía Nacional. Y me dice que igual, salió positiva a COVID. Habló con la Secretaría de Diana Gabriela Ruiz de Venezuela. Usted salió positiva a COVID. Necesito sus datos, dirección exacta. Y necesito que mantenga la cuarentena. Porque son, no sé cuántos dólares de multa. La verdad no sé, creo que son 100 dólares de multa. Y usted puede ir 6 años a la cárcel por no estar en cuarentena. Y estar en el aislamiento que usted tiene que tener. Porque salió positiva a COVID. Y yo, no sé si alguien denunció. O qué pasó ahí. Porque me llamaron y yo. Pero sí estoy encerrada. El único día que salí. Era por la cita médica que tenía que ir. Sí o sí. El don del médico. Y que me subí al carro. Y llegué al consultorio. Del consultorio subí al carro y volví a la casa. Tal vez ese día me vieron. A ver, quién sabe estén viendo este video. Pero si lo estén viendo, por favor, para hablar. Hay que hablar con argumentos. Con algo bueno. Porque también cuando se enteraron que salió positiva a COVID. Me llamaron a decir que yo he hecho una fiesta. He hecho una fiesta. Y por poco he botado la casa por la ventana. Y que no sé qué cosas más. Y yo. Las personas debemos hablar con argumentos. Para decir algo. Informarnos bien antes de hablar. Seamos buenas personas en todo momento. Porque no sabemos en qué momento nos va a tocar. Y pues, chicos. Eso ha sido todo por esta semana. Fue una semana bastante angustiante. Más, ¿no? Porque... Ah, y la policía me hizo mandarle ubicación en tiempo real. Por eso les digo. Es que creo que hubo como una denuncia. O no sé qué. Que me llame así la policía. Entonces... Y son personas que me rodean a donde yo vivo. Y bueno, chicas. Esta semana terminó. Les contaré cada semana cómo me va yendo. Hasta que me den el alta. Y haya superado totalmente al COVID. Muchas gracias por estar viendo. Por apoyarme. Se los quiero muchísimo a todos ustedes. Gracias por su apoyo. Recuerden que tengan mucho cuidado. Al salir. Bueno. Eviten aglomeraciones. Si yo que evité tanto salir con positiva COVID. No sé cómo las personas que salen a veces sin tomar las medidas necesarias. Cómo se sentirán. O tal vez hay personas que no sienten. No sienten. No les importa lo que a los demás les está pasando. Gracias por su apoyo. Yo les estaré informando cómo va esta semana que viene. Y también. Pues ahora que se terminó el video. No voy a hacer una tercera parte. No voy a hacer una tercera parte. Porque considero que... Que ya no. Quería contarles que después de esa semana. Me volvió a llamar la policía. A preguntarme que cómo estoy. Que cómo me encuentro. Que si ya viniera a los de los centros de salud de nuevo a verme. Le dije que no. Que él vendría el otro día a verme. Pero que él se iba a acercar al centro de salud. Y todo eso. Entonces dije todo bien. Todo fresco. El día lunes. Me tenían que dar el alta. Pero como estaba atendiendo en mi particular. Me dijo que esperábamos esos 10 días que les dije. Y esperé hasta el día miércoles a preguntar si ya me daban... O sea, qué pasaba, ¿no? Y así fue. Me dieron el alta. Y porque ya no tengo mis síntomas. No tengo nada. Tengo que tener todavía precaución. Entonces tenemos que tener todavía precaución. Pero como les dije. Solo estoy contando mi experiencia. No es que sea experta en el tema. No tengo idea. Me dieron el alta. Es una semana. Así que vamos a... A tomarlo con calma. Mi familia está bien. Toda mi familia está bien. No esperé los 15 días. Todos... Todos salieron negativos. Nadie tiene ningún síntoma. No ha pasado nada. Todos estamos bien. Gracias a Dios. Y estaba leyendo muchas historias de ustedes. También que han pasado cosas muy duras. Muy difíciles. Y pues lo lamento mucho. Pediré por su familia. Por ustedes. Adiós. Y no puedo hacer nada más. Un abrazo a la distancia. Como les dije. No me gusta contarles cosas tristes. Así que este es el último video que ustedes verán así. No sé si algún rato se presentó otra oportunidad. Nada más. Se los quiero muchísimo. Gracias por su apoyo. Gracias por sus palabras bonitas. Le guíe a cada uno de ustedes. Tal vez no pueda contestar a todos porque son demasiados. Pero en serio. Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon. Que me escribieron. Familiares, amigos. Por interno. Muchísimas gracias. De todo corazón. Les quiero muchísimo. A toda la gente que estuvo conmigo. Les mando un beso y un abrazo. Les mando un beso.